El día de hoy vamos a irnos con los primeros cruces de donde salen los whips y vamos a explicar un poquito cual es el step by step para llegar después cuando grabe el tutorial de 3-bit whip y lleguemos a ese. Pero el día de hoy vamos a llamar los crossers y vamos a... Muy bien, primero vamos a hacerle frente hacia ustedes para que vean lo que implica. Una vez que limpiamos esto, pedimos el tutorial pasado, vamos a aprender a cruzar hacia los lados contrarios. Aquí lo importante para cruzar es que tenemos que decidir qué mano va a cruzar por arriba y qué mano va a cruzar por abajo. Lo voy a hacer con un apoy, porque quiero que ustedes lo hagan primero con un apoy para que creen esa memoria muscular y después lo pueden hacer con las dos manos. Entonces primero lo vamos a hacer con la mano derecha, entonces estoy girando un apoy y a la hora de cruzar voy a cruzar por arriba de la mano izquierda. Entonces cruzo mi mano izquierda y me quedo cruzando. Regreso y regreso mi mano izquierda. Ahora lo voy a hacer por abajo y regreso. Lo hago por arriba, me quedo el suficiente tiempo para sentir este movimiento y acostumbrarme y regreso. Por abajo, me quedo y regreso así de lado. Por abajo, por arriba. Por abajo, por arriba. Un error muy común que la gente hace y por la cual se pega es que cuando quiere cruzar, cruza muy rápido y hace que choquen las por ahí. Por eso es que yo los pongo a hacerlo paso a paso y, si se dan cuenta, no cambio la velocidad cuando cruzo. Solamente cambio la posición de la muñeca y el momento en el que mi brazo la lleva es el que me está haciendo llegar a ese punto. No lo aceleren cuando estén arriba porque van a pegar y se van a pegar. Entonces, una vez que tenemos ya practicado una y una mano, por arriba y por abajo, vamos a ver con las dos juegos. Vamos a decidir cuál va a pasar por arriba y cuál va a pasar por abajo. Voy a empezar pasando derecha por arriba. Entonces el ejercicio es pasar derecha arriba y quedar sin tiempo suficiente y regresar. Cuando me siento cómodo, haciéndolo por arriba, cambio por abajo y me quedo del suficiente tiempo y regreso. Cambio y regreso. De lado, por arriba, me quedo por abajo. Me quedo. Una vez que sintamos cómodo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer paso por arriba, uno, dos, regreso. Paso por abajo, uno, dos, regreso. Paso por arriba, uno, dos, regreso. Dos, regreso. Uno, dos, regreso. Uno, dos, regreso. Uno, dos, regreso. Dos, regreso. Una vez que lo sintamos cómodo con tus tiempos, vamos a hacerlo seguido. Vamos a hacer arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. Y más estirados, tenga sus brazos. Más control tiene del pole y de ese momento en el que tiene que pasar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Esto sería crosshairs en same time. Ahora vamos en backward. Lo mismo. Vamos a buscar ese timing en el que voy a cruzar. Es que darme. Y regresar. Es que regresar. Es que regresar. Es que regresar. Es que regresar. Ya vamos a hacer lo mismo hacia atrás. Ya vamos a hacer lo mismo en backward. Bueno, hago un quedo. Me quedo por abajo. Y después vamos a hacerlo seguido. El mismo ejercicio, pero ahora hacia atrás. Eso es lo que sigue. Bueno, entonces ahorita nada más se los expliqué en same time. Porque el siguiente paso en split time ya se llama trivit whip. Y bueno, eso ya lleva un poquito más de explicación de tiempos. De movimiento de mi cuerpo y de cadera. Bueno amigos, como vieron. De estos crosshairs salen los trivit whip. Entonces en el siguiente tutorial ya les voy a explicar cómo hacer trivit whip. Y también como ya empezamos a limpiar este plano. Les enseñaré en el tutorial después del trivit whip. El Musao. Entonces estamos en contacto. Ya saben, pueden escribirme por Facebook, por Instagram. Subí dos de los tutoriales a YouTube por cualquier cosa también. Y pues bueno, estamos en contacto. Cualquier duda escríbanme. Y fuerte con su cuarentena. Gracias por verme. Nos estamos escribiendo.